Doña Clara sentía que algo no estaba bien desde hacía tiempo, pero nunca imaginó que esa sensación la llevaría a descubrir algo tan aterrador. Era una tarde lluviosa cuando decidió visitar a su hijo Max. Como siempre, fue recibida por su nuera Estefanía, quien la miró de arriba a abajo con esa expresión de desdén que Clara ya conocía demasiado bien. «Hola, Clara», dijo Estefanía con una voz fría, casi cortante. «Max no está, salió por trabajo, y Mili, bueno, está ocupada con sus tareas. Será mejor que vuelvas otro día». Doña Clara sintió un nudo en la garganta. «¿Puedo esperar a Max? No tengo prisa, me gustaría ver a Mili también», respondió, intentando mantener la calma. «Lo siento, Clara. Pero hoy no es un buen día», replicó Estefanía, cerrando la puerta con una sonrisa fingida. Clara se quedó allí, frente a la puerta cerrada, sintiendo una mezcla de tristeza y una creciente sensación de alarma. Algo no cuadraba. ¿Por qué su hijo siempre estaba ausente cuando ella iba? ¿Por qué Mili, su querida nieta, estaba siempre ocupada? La sospecha comenzó a germinar en su mente, y con cada visita esa sospecha se volvía más fuerte, más imposible de ignorar. Esa noche, mientras intentaba dormir, las imágenes de Estefanía y su fría mirada no la dejaban en paz. Se removía en la cama, inquieta, con el corazón palpitando. «¿Qué está pasando en esa casa?», se preguntaba una y otra vez. Finalmente, decidió que no podía seguir ignorando lo que su instinto le decía. Tenía que hacer algo, tenía que descubrir la verdad. Al día siguiente, Clara regresó a la casa de su hijo, pero esta vez con un plan. Esperó hasta que la noche cubriera todo con su manto oscuro. Se acercó sigilosamente al patio trasero, su corazón latiendo tan fuerte que temía que alguien pudiera oírlo. «Por favor, Dios, ayúdame a descubrir qué pasa. Cuida de mi nieta», murmuró en una oración silenciosa. Con mucho cuidado, rompió una pequeña parte de la ventana, lo suficiente para poder entrar. El crujido del vidrio la hizo contener la respiración, pero nadie parecía haberlo notado. Todo estaba oscuro, la casa sumida en un silencio que la ponía más nerviosa con cada paso que daba. Sentía que algo horrible estaba a punto de rebelarse, algo que le helaría la sangre. «Milly, ¿dónde estás, mi niña?», susurró Clara mientras avanzaba por los pasillos, con la esperanza de que su nieta apareciera de repente, sana y salva. Pero la casa estaba vacía, o al menos eso parecía. Clara se sentía cada vez más angustiada, pero también sabía que no podía detenerse. Tenía que seguir buscando. Cuando sus pasos la guiaron hacia el ático, un frío intenso recorrió su cuerpo. «¿Por qué el ático?», pensó, pero algo en su interior la empujaba a subir. El crujido de las escaleras resonaba en sus oídos. Cada peldaño que pisaba parecía un eco de su creciente temor. Finalmente llegó a la puerta del ático. Dudó por un momento, su mano temblando en la manija. «Dios, dame fuerzas», susurró antes de abrirla. Lo que vio dentro la dejó paralizada. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Su cuerpo comenzó a temblar. «No puede ser, no puede ser», gritó, su voz quebrándose. Clara cayó de rodillas, incapaz de contener el dolor y el horror que la inundaba. Las lágrimas corrían por su rostro mientras gritaba con todas sus fuerzas. «Llamen a la policía, por favor, que alguien llame a la policía». El eco de su desesperación resonaba en el oscuro ático, mientras la verdad, esa terrible verdad que tanto temía, se revelaba ante ella. La pesadilla que había sospechado se hacía realidad y ahora no habría vuelta atrás. Todo saldría a la luz y nada volvería a ser igual para doña Clara, para su hijo Max y, sobre todo, para la pequeña Mili. Doña Clara sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor cuando sus ojos se posaron en aquella escena aterradora. Todo su cuerpo comenzó a temblar y un frío helado le recorrió la espalda. Intentó contener un grito, tapándose la boca con ambas manos, pero el horror que estaba presenciando era demasiado para soportarlo en silencio. Allí, en el suelo del ático, había manchas de sangre oscura, como sombras que se extendían desde el rincón más profundo de sus pesadillas. «¿Qué está pasando aquí?» susurró, con la voz apenas audible, mientras sus ojos se movían de un objeto a otro, tratando de entender lo que veía. Un látigo, oxidado y desgastado, yacía en el suelo, junto a algunas cadenas que parecían haber sido usadas con crueldad. Y lo peor de todo, los pequeños cuerpos inertes de animales muertos estaban esparcidos por la entrada del ático, como si fueran víctimas de un ritual macabro. Doña Clara no podía comprenderlo, no quería comprenderlo. ¿Qué clase de horror había caído sobre su familia? El pánico la empujó a reaccionar. No podía quedarse ahí, no podía permitir que su nieta, su pequeña Millie, estuviera en peligro. «¡Auxilio! ¡Por favor, alguien ayúdeme!» gritó con todas sus fuerzas, su voz resonando en el silencio opresivo del ático. Necesitaba ayuda, y la necesitaba ya. Pero entonces, un susurro débil, casi imperceptible, la hizo detenerse. «¡No grites! ¡Shh! ¡No hagas ruido! ¡Ella te puede escuchar, y nos pasará algo horrible!» El corazón de Doña Clara se detuvo por un segundo. Esa voz era posible. «Millie, eres tú, mi amor. Princesa, ¿qué te ha pasado? ¿Qué te han hecho? Sal de ahí, por favor. Está muy oscuro, cariño», dijo, su voz quebrándose mientras intentaba contener las lágrimas. No podía soportar la idea de que su nieta estuviera sufriendo tanto. Por un momento, solo hubo silencio. Un silencio tan profundo que Doña Clara sintió que el tiempo se había detenido. Luego, un sollozo suave, frágil, rompió el aire, seguido de un llanto desgarrador que hizo que el corazón de Clara se rompiera en mil pedazos. «Abuelita, pensé que se habían olvidado de mí, como papá. Por eso es que ella me trata mal». La voz de Millie llegó a sus oídos, cada palabra cargada de dolor y desesperanza. Doña Clara sintió que el alma se le escapaba con cada palabra de su nieta. «¿Qué pasó con tu papá, Millie? ¿Dónde está?», preguntó con un nudo en la garganta, aunque temía escuchar la respuesta. «Papá no ha llegado a casa en cuatro meses. Se fue con otra mujer y nos abandonó», confesó Millie entre sollozos. «Y Estefanía, mi madrastra, ella está furiosa. Siempre me dice que es mi culpa que papá se haya ido. Me trata mal, abuelita. Me encierra en este ático. Me obliga a comer carne cruda de animales. Por favor, sácame de aquí, abuelita, por favor». Las palabras de Millie golpearon a Doña Clara como un martillo. La desesperación en la voz de su nieta, la imagen de esa pequeña encerrada, maltratada, obligada a vivir en ese infierno, era más de lo que podía soportar. Las lágrimas comenzaron a correr por su rostro, pero sabía que no podía dejarse vencer por el dolor. Tenía que ser fuerte por Millie. «Mi niña, no te preocupes. Estoy aquí. No te dejaré sola. Vamos a salir de aquí. Te lo prometo», dijo con una voz firme, tratando de ocultar el temblor en su interior. Tenía que transmitirle a Millie la seguridad que necesitaba, aunque por dentro sintiera que se estaba desmoronando. El llanto de Millie se intensificó y Doña Clara supo que no había tiempo que perder. «Cierra los ojos, mi amor. Pronto estaremos a salvo», le susurró con ternura, mientras se preparaba para sacarla de ese lugar maldito. No importaba lo que tuviera que enfrentar. No importaba cuán oscuro fuera el camino que le esperaba. Haría todo lo posible por salvar a su nieta. El horror que había comenzado a desenterrar en esa casa era peor de lo que jamás había imaginado. No sólo tenía que sacar a Millie de allí, sino que también tenía que enfrentar la verdad. Una verdad que había estado ocultando durante demasiado tiempo. La batalla que se avecinaba sería dura, pero Doña Clara estaba dispuesta a luchar. Por Millie, por su familia, por la justicia, y no se detendría hasta que cada uno de ellos estuviera a salvo, y los culpables pagaran por lo que habían hecho. Doña Clara no podía contener el torrente de emociones que la invadía. Las lágrimas caían sin cesar por su rostro, empapando su blusa mientras escuchaba a su querida Millie contarle todo el horror que había vivido. Cada palabra era como un puñal en su corazón, un dolor tan profundo que sentía que no podía soportarlo. Millie, mi niña, no sabía, no sabía todo esto. Si hubiera sabido, habría hecho algo. Habría hecho todo lo posible para protegerte. Murmuró entre sollozos, abrazándose a su nieta con fuerza. No puedo creer que tu padre, no puedo creer que mi hijo te haya dejado así. Me duele, me duele tanto pensar que se ha convertido en alguien a quien no reconozco. Millie, con la voz temblorosa, respondió. Abuelita, yo también pensaba que papá me quería, pero se fue, y ahora todo es diferente. Estefanía me odia, me culpa de todo. Shhh, mi amor, no pienses en eso ahora. La interrumpió Doña Clara, acariciándole el cabello mientras las lágrimas seguían cayendo. Te prometo que todo va a estar bien. Voy a sacarte de aquí y no permitiré que nadie te haga daño nunca más. Con una determinación renovada, Doña Clara se levantó y se dirigió hacia la puerta del ático. Intentó abrirla, tirando del pomo con todas sus fuerzas, pero la puerta no se movía. Vamos, maldita puerta, ábrete, murmuró entre dientes, desesperada por sacar a Millie de ese lugar oscuro. Pero la puerta estaba cerrada con un candado grueso que no cedía ante sus esfuerzos. De repente, un sonido metálico, frío y familiar, resonó en la oscuridad. Doña Clara se quedó congelada, el miedo invadiéndola nuevamente, el ruido de una llave girando en la cerradura la hizo darse cuenta de lo que estaba a punto de suceder. Es ella, es ella, gritó Millie con pánico en su voz, aferrándose a su abuela. Por favor, abuelita, escóndete. Si te ve, nos atrapará a las dos y nunca podremos salir de aquí. El corazón de Doña Clara latía con fuerza, su mente corriendo a toda velocidad. No podía dejar que Millie la viera asustada, tenía que ser fuerte por ella. Tranquila, Millie, no me verá, susurró, dándole un último apretón a la mano de su nieta antes de buscar un lugar donde ocultarse. Sus ojos recorrieron el ático en busca de un escondite, hasta que vio un rincón oscuro detrás de unas viejas cajas apiladas. Sin perder un segundo, Doña Clara se escondió, apenas respirando mientras escuchaba cómo la puerta del ático se abría lentamente. El chirrido de las bisagras era como un presagio de lo que estaba por venir. La figura de Estefanía, la madrastra de Millie, apareció en la entrada, proyectando una sombra alargada en el suelo. Millie, ¿tienes hambre?, preguntó Estefanía con una voz que pretendía ser dulce, pero que estaba cargada de maldad. Millie, con el miedo latiendo en su pecho, respondió en un susurro. No, no tengo hambre, solo quiero estar sola. Estefanía dejó escapar una risa amarga mientras daba unos pasos dentro del ático, sus ojos recorriendo el lugar. ¿Sola? ¿De verdad crees que te lo mereces, después de todo lo que has hecho?, preguntó con sarcasmo. Estás aquí por culpa de tu padre, ¿lo sabes? Él se fue y nos dejó, y ahora tú pagas el precio. Millie comenzó a llorar, sus sollozos suaves resonando en la oscuridad. Doña Clara, desde su escondite, sintió una ira ardiente crecer dentro de ella. ¿Cómo podía alguien ser tan cruel? ¿Cómo podía Estefanía tratar a una niña de esa manera? Pero sabía que no podía hacer nada en ese momento, no podía arriesgarse a ser descubierta. Y no saldrás de aquí hasta que él regrese y me pida perdón, continuó Estefanía, su voz fría y siniestra. Las palabras de Estefanía eran como veneno, pero Doña Clara sabía que tenía que permanecer en silencio. Su nieta necesitaba una abuela fuerte, no alguien que actuara impulsivamente. Desde su escondite, observaba cada movimiento de Estefanía, esperando el momento adecuado para actuar. Millie seguía llorando, su pequeño cuerpo temblando de miedo y tristeza. Doña Clara deseaba poder abrazarla, decirle que todo estaría bien, pero sabía que no podía hacerlo ahora. Todo lo que podía hacer era esperar, planear y cuando llegara el momento, sacar a Millie de ese infierno. La noche se hacía más oscura y el frío del ático parecía invadirlo todo, pero Doña Clara, con el corazón lleno de dolor y determinación, sabía que haría lo que fuera necesario para salvar a su nieta. No importaba cuánto tuviera que luchar, ni contra quién. Por Millie, estaba dispuesta a enfrentarse al mismísimo demonio. Millie, con los ojos muy abiertos, observaba desde la pequeña rendija de la puerta del ático. Su corazón latía con fuerza mientras veía a su abuelita Clara agazapada cerca del marco. Sus manos temblorosas, sosteniendo un jarrón y un palo de madera. La niña comprendió de inmediato lo que tenía que hacer. Sabía que su abuela había venido a rescatarla, pero que necesitaría su ayuda para poder salir de aquel lugar oscuro y aterrador. La única forma de lograrlo era distraer a Estefanía, y Millie estaba dispuesta a hacerlo, aunque el miedo la inundara. Reuniendo todo el coraje que le quedaba, Millie levantó la voz y llamó a Estefanía. ¡Hola, Estefanía! ¡Eres una bruja! Gritó con todas sus fuerzas, su voz llena de una mezcla de rabia y desesperación. ¡Eres una mala mujer! ¡Eres fea! ¡Por eso mi papá te dejó! ¡No fue mi culpa! ¡Fue tu culpa! ¡Por fea! Las palabras de Millie resonaron en el ático, cada una golpeando como un martillo en el corazón ya endurecido de Estefanía. La mujer, que ya estaba irritada, se detuvo en seco. Su rostro se transformó en una máscara de furia contenida. ¡Cállate, niña tonta! ¡Cállate! gritó, su voz desbordante de odio y resentimiento. Voy a buscar las llaves y voy a hacerte pagar por todo lo que me dices. ¡Vas a ver! Pero Millie no podía detenerse ahora. Sabía que tenía que mantener a Estefanía ocupada el tiempo suficiente para que su abuela pudiera actuar. ¡Eres una bruja, Estefanía! ¡Fea y mala! ¡Por eso mi papá te dejó! ¡No es mi culpa, es tuya! ¡Eres la culpable de todo! La rabia de Estefanía crecía con cada palabra que Millie lanzaba. Con el rostro enrojecido por la ira, la mujer apretó los dientes y corrió hacia la puerta del ático, con las llaves tintineando en su mano temblorosa. ¡Me las vas a pagar, niña insolente! ¡Debía ser esto hace tiempo, pero hoy sí lo haré! ¡Ahora vas a ver! gritaba con una voz cargada de maldad, mientras introducía la llave en la cerradura y la giraba con fuerza. El sonido de la cerradura al abrirse resonó en el ático como un presagio oscuro. Estefanía estaba a punto de entrar, sus ojos llenos de una furia incontrolable, lista para desquitarse de todo su odio y frustración. ¡Tú serás la que pague por todo lo que tu padre hizo! ¡Voy a hacerte pagar cada uno de los platos rotos! Vociferaba mientras empujaba la puerta con una fuerza desmedida, su voz un eco de su amargura. Pero justo en ese momento, cuando Estefanía se disponía a entrar al ático y cumplir con su cruel amenaza, la abuelita Clara surgió de las sombras con una rapidez sorprendente. Sin pensarlo dos veces, levantó el palo de madera que había estado ocultando y, con toda la fuerza que pudo reunir, lo descargó sobre la cabeza de Estefanía. El impacto fue seco, brutal, y Estefanía soltó un grito ahogado antes de desplomarse en el suelo, inconsciente. El jarrón que Clara había estado sosteniendo cayó al suelo, rodando hasta detenerse, mientras la abuelita, jadeando por el esfuerzo y la tensión, se arrodilló junto a su nieta. Milly, mi amor, estás a salvo, susurró Clara con la voz temblorosa, envolviendo a la niña en sus brazos. Ambas se aferraron la una a la otra, dejando que las lágrimas fluyeran sin control. Milly, que estaba terriblemente delgada y débil, se acurrucó en el abrazo de su abuela, sintiendo por primera vez en mucho tiempo una chispa de esperanza. Abuelita, tenía tanto miedo. Sollozó Milly, su pequeña voz apenas audible, temblando en los brazos protectores de Clara. Lo sé, mi niña, lo sé. Pero ya pasó, estamos juntas ahora, y nada ni nadie volverá a separarnos. Le respondió Clara, acariciando el cabello de su nieta con ternura, mientras las lágrimas seguían corriendo por su rostro. Después de un rato, cuando las lágrimas finalmente comenzaron a cesar, doña Clara se secó el rostro y miró a Milly con una expresión decidida. Sabía que no podían quedarse allí, no con Estefanía inconsciente en el suelo. Milly, cariño, necesitamos asegurarnos de que no pueda hacerte más daño. Ayúdame a encerrarla en el ático, dijo con voz firme. Milly, aún temerosa, asintió. Sabía que lo que tenían que hacer no sería fácil, pero también sabía que era la única manera de estar seguras. Con un esfuerzo conjunto, arrastraron el cuerpo inerte de Estefanía hacia el rincón oscuro del ático. Fue un trabajo difícil, pero juntas, lograron meterla dentro y cerrar la puerta con el mismo candado que había mantenido a Milly prisionera durante tanto tiempo. Finalmente, doña Clara y Milly se quedaron quietas, respirando con dificultad, pero sintiendo por primera vez en mucho tiempo un alivio que apenas podían describir. Esto no acaba aquí, Milly, dijo doña Clara, mirando a su nieta con una mezcla de determinación y amor profundo. Vamos a buscar ayuda y nos aseguraremos de que Estefanía nunca más pueda hacerte daño. Te lo prometo, mi amor. Milly, aunque aún sentía el miedo latente en su interior, dejó que un pequeño rayo de esperanza iluminara su corazón. Abrazó a su abuela con todas sus fuerzas, sabiendo que, sin importar lo que viniera, no estaría sola en la oscuridad. Juntas, abuelita y nieta habían superado el primer gran obstáculo, pero ambas sabían que la verdadera batalla apenas comenzaba, y estaban listas para enfrentarlo, porque ahora tenían algo más poderoso que el miedo, la esperanza y el amor que las unía. Milly, con el corazón desbordado de miedo y desesperación, no pensó dos veces antes de salir corriendo a la calle. Sus pequeños pies descalzos golpeaban el suelo frío mientras corría lo más rápido que podía, gritando con toda la fuerza que le quedaba. ¡Llamen a la policía, por favor! ¡Auxilio! Su voz, cargada de terror, resonaba en el aire, rompiendo la tranquilidad del vecindario. Los vecinos, que disfrutaban de una tarde apacible, se quedaron petrificados al ver a la niña salir de la casa. Su aspecto era aterrador. La ropa rota y mojada colgaba de su cuerpo delgado, su rostro estaba sucio, y sus ojos reflejaban un dolor que nadie debería haber conocido. Las personas se acercaron rápidamente, tratando de entender lo que estaba sucediendo. «¡Dios mío! ¡Esa niña necesita ayuda!» exclamó una mujer, cubriéndose la boca con la mano. «¡Alguien! ¡Llamen a la policía! ¡Rápido!» gritó otro vecino, corriendo hacia su teléfono. Mientras tanto, dentro de la casa, Doña Clara se apresuraba a asegurar todo, cerrando las puertas y asegurando que Estefanía no pudiera escapar de su encierro en el ático. Pero entonces, un grito lleno de odio y rabia se escuchó desde arriba. Estefanía había despertado, y su furia era imparable. «¡Maldita vieja! ¡Tú tienes la culpa de todo!» gritaba con una voz rasgada y llena de rencor. «Has criado a un mal hombre que me abandonó, y por eso hice todo esto. ¡Maldita seas!» Doña Clara sintió un nudo en la garganta, pero sabía que no podía dejarse intimidar. Se acercó a la puerta del ático, mirándola con una mezcla de compasión y determinación. «¡Cállate, Estefanía!» dijo con voz firme. «Mi hijo también va a pagar por lo que hizo, pero lo que tú has hecho es imperdonable. Vas a pagar por esto en la cárcel y no habrá perdón para ti». Estefanía, llena de rabia y dolor, golpeaba la puerta desde el otro lado, sus gritos resonando en el ático. «¡Ahora sí, vas a ir a la cárcel!» continuó Clara, sintiendo que la justicia finalmente estaba a su alcance. Afuera, los vecinos ya habían llamado a la policía, y no pasó mucho tiempo antes de que los agentes llegaran al lugar. Entraron rápidamente en la casa, alertados por los gritos y la conmoción. Lo que encontraron en el ático los dejó sin palabras. La escena que se desplegaba ante ellos era una pesadilla hecha realidad. El oscuro rincón estaba lleno de pruebas de los horrores que Millie había sufrido, y en medio de todo, Estefanía, encerrada y furiosa, seguía gritando y maldiciendo. Los policías, aún en shock por lo que veían, comenzaron a tomar fotos, documentando cada detalle. Clara y Millie, con el peso de lo vivido aún presente en sus rostros, les contaron todo lo que había sucedido. Millie, con la voz temblorosa, relató cada abuso, cada momento de miedo que había vivido a manos de Estefanía. Clara añadió los detalles de cómo había descubierto la verdad, cómo había luchado para salvar a su nieta. Los agentes, conmocionados por lo que escuchaban, no dudaron en arrestar a Estefanía en ese mismo instante. La mujer fue llevada a prisión, y poco después, un juez la condenó a 30 años por sus crímenes. Sin embargo, para Doña Clara, la justicia aún no estaba completa. Aunque su corazón estaba destrozado, sabía que no podía permitir que su hijo, el hombre que había abandonado a Millie y la había dejado en manos de una mujer tan cruel, quedara impune. Con el alma cargada de dolor y una determinación férrea, Clara decidió denunciar a su propio hijo. El hombre, que estaba viviendo con su amante, quedó sorprendido cuando su propia madre se presentó en su casa. La ira y la decepción se reflejaban en el rostro de Clara, mientras, sin previo aviso, le daba una cachetada que resonó en toda la habitación. «Eres una mala persona», le dijo con una voz quebrada pero firme. «Abandonaste a tu hija, la dejaste sufrir en manos de una mujer cruel, y no hiciste nada. No me importa que seas mi hijo, vas a pagar por lo que hiciste». El hombre, derrumbado por las palabras de su madre, cayó de rodillas, las lágrimas corriendo por su rostro. «Mamá, por favor, perdóname». No sabía lo que estaba haciendo. Estaba deprimido. No quería ser padre. No quería esta vida. Solo quería divertirme. Pero Clara no dejó que sus lágrimas la conmovieran. «Lo que tú querías no importa ahora. Lo que importa es lo que has hecho. Millie no merece este sufrimiento, y no descansaré hasta que se haga justicia». El caso fue llevado ante el juez, quien, después de escuchar el desgarrador testimonio de Millie y ver las pruebas, decidió que la custodia de la niña debía ser otorgada a doña Clara. Su hijo, arrepentido pero consciente de las consecuencias de sus actos, fue condenado a pagar el 70% de su sueldo a Millie hasta que alcanzara la mayoría de edad. Mientras el juez dictaba la sentencia, Millie se aferraba a la mano de su abuela, sintiendo que finalmente había alguien que luchaba por ella. Aunque su vida había estado marcada por el dolor y la pérdida, ahora sabía que tenía a alguien que siempre la protegería. La batalla por la justicia había sido dura, pero juntas, doña Clara y Millie habían logrado vencer. Y aunque el camino por delante sería difícil, ambas sabían que, con el amor y la esperanza que las unía, podrían enfrentar cualquier desafío que la vida les presentara. Doña Clara, con el rostro sereno pero firme, miró al juez y dijo, No quiero el 70% del sueldo de mi hijo. No necesito su dinero y no quiero que se acerque a Millie. Es un mal hombre y su presencia solo nos traería más dolor. El juez, sorprendido por la decisión, asintió y procedió a modificar la sentencia según los deseos de Clara. En ese momento, Clara se volvió hacia su hijo, que la miraba con una mezcla de temor y arrepentimiento. Lo que no sabes, hijo, es que soy la dueña de una compañía millonaria y Millie es mi única heredera. Tú has perdido todo derecho a reclamar algo de nosotros. Estás desheredado. El hombre, al escuchar estas palabras, palideció. Su arrepentimiento era evidente. Pero Clara sabía que su súplica no era sincera. Solo buscaba el dinero que había perdido. Por favor, mamá, perdóname. No sabía. Balbuceó, pero sus palabras caían en oídos sordos. Clara no vaciló. No lo haces por amor. Lo haces por codicia. Has perdido todo derecho a esta familia. Ahora márchate y no vuelvas jamás. Millie, quien había estado escuchando en silencio, sintió una inmensa felicidad. Su abuelita la había protegido una vez más, asegurándose de que estuviera a salvo de cualquier peligro. Abrazó a Clara con fuerza y le dijo, con una sonrisa llena de gratitud, siempre serás mi salvadora, abuelita. La noticia de lo ocurrido se extendió rápidamente y todos comenzaron a ver a Doña Clara como una verdadera heroína. No solo había salvado a Millie de una vida de sufrimiento, sino que también había demostrado un valor y una fuerza que inspiraron a todos a su alrededor. Juntas, Clara y Millie vivieron felices, compartiendo una vida llena de amor, risas y la certeza de que pase lo que pase, siempre se tendrían la una a la otra. Y así, la abuelita y su nieta vivieron en paz, sabiendo que habían superado lo peor y que ahora podían disfrutar de la vida juntas, sin miedos ni preocupaciones.